Amo a Cristo Amo a Cristo Amo a Cristo ¿Por qué? Porque te amo primero a mí Todas las mujeres, hermanas Amo a Cristo Amo a Cristo Eres mi Dios, mi salvador Muy bien Amo a Cristo Amo a Cristo Porque te amo primero a mí Ahora todos juntos Amo a Cristo Amo a Cristo Él es mi Dios, mi salvador Amo a Cristo Amo a Cristo Porque me amo primero a mí Amo a Cristo Amo a Cristo Amo a Cristo Él es mi Dios, mi salvador Amo a Cristo Amo a Cristo Amo a Cristo Amo a Cristo Dime por qué Porque me amo primero a mí Porque me amo primero a mí Porque sí Porque me amo primero a mí Amo a Cristo Cántale aleluya Aleluya, aleluya Sobre el digno Visible y gloria Le cantamos gloria Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Le cantamos aleluya Ándole a la bolsa Gloria, aleluya, glacia, 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 aleluya